Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. Y nos dais todos al Let's Play, ahora sí que sí, de capítulo número 1 de Inside, de este juego si quiero hacer el... Quiero pasarme un juego entero y quiero subirlo, porque es un juegazo, lo sé. Simplemente voy a contar que Inside, el segundo juego de los creadores de Limbo, un estudio noruego llamado Playder, como pone en pantalla. Inside le hicieron en 2010, lo jugué en Playstation 3, lo dieron con el Plus gratis. Me lo recomendó el gran colega C.T. James y me encantó, me maravilló, me pareció una pasada de historia, un gameplay muy llevadero y una estética preciosa. Y este insert creo que 6 años después, en 2016 lo lanzaron, 6 años después habrá revolucionado un montón y será el mejor en todo. Creo que lo esperará en toda Limbo, así que quería traerlos ellos en el canal, sin jugar nada. Jugué el otro día un poquitín, cierto es, jugué hasta una granja, pero no se me grabó así que no pasa nada. Empezamos ahora, así que sí, capítulo número 1, así que bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por dar al play. Vamos a comenzar ya. Y es precioso. Esto, lo he dicho, juega un poquitín. Por suerte el juego te deja como, mira, lo vamos a ver ahora. Te deja como, ¿ves? Ah, no. No se me ha guardado. Pues nada, mira, no se me ha guardado siquiera. Pero te deja, ah no, porque lo he borrado. Se te deja mini guardados, así que si por cualquier cosa me da problemas la play 4, que me ha pasado con Collat, pues lo podemos arreglar. Y bueno, centrados ya en el display, en el juego. Tenemos el niño este, no sabemos su menú, pero no sabemos nada como Limbo. Bueno, puedo saltar. Controles, saltar, solo. Agacharse, ¿no? Solo saltar. Vale. Aparecemos en un bosque. No sabemos qué hacemos, no sabemos a dónde nos dirigimos ni por qué. Como comenté en el que estuve grabando que se me fastidió la grabación. No sé, sé que es algo sobre el tema de un... Creo que es un laboratorio de niños o que hace experimento con niños o algo así. Pero no sé nada más del juego, la verdad. Como anda con cuidado. Aunque corra, va con cuidado siempre. Con zapatitos de charol. Parecen. Su jersey rojo. Tiene pinta de ser una estiradura, ¿eh? Me huele que sí, que es un juego adulto. Aquí saltamos la valla esta. Ya os diré hasta dónde he jugado, ¿eh? ¡Ay! ¡Hay gente dentro! ¡Dentro! Eso no me había fijado, eso no me había fijado. ¡Ostras! Había gente dentro. Sé que ahora tiran poco para atrás, pero... No había fijado que había gente dentro. ¿Eh? Y tienen como unas máscaras blancas. Pero no sé lo que significa. Bueno, cámara no puedo girar. La costumbre. Ahí hay un tío, míralo. No, 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 cuidado, cuidado, ¿eh? Por cierto, el juego está milimétricamente hecho, ¿eh? Cuando tienes la persecución con un perro, por ejemplo, que labra dentro de poco... Milimétrico, tío. Milimétrico. No es una pasada. Ahora, cuidadito. Esto no sé lo que son, ¿estas cámaras? Cuidado, eh, cuidado. No se han escuchado. No se han oído. Estos tienen como máscara para no saber quiénes son, pero... ¿Y ese golpe? Salga el viento, Dios mío. Vale. Pasan de nosotros de momento. Bueno, no nos han visto pasando. No nos han visto de momento. Vale. Esto es mini-puzzles, la paloma ahí, arriba. Puzzles. El camión pasa. Hay allí como una cámara de vídeo, ¿no? El perro. Los guardas. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a tirar la nevera. Con el cuadrado, ¿no? Sí, eso es. Con la banda del polvo y todo. Se nota que va a ser como limbo, pero mejor de historia. Mejor gráficamente, jugablemente. Ah, recuerdo una valla, que el niño escala la valla y es impresionante como está hecho. Vale. Continúa. Aquí el perro parece que nos huele. Aunque se alerta por algo. Cuidado, ¿eh? Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete. Ah, vale. Cierto, es cierto, es la caja, la caja. Este, cuando hice esto la primera vez me recordó muchísimo a Limbo. Muchísimo. No tanto la nevera, pero la caja. Y esto de subirse. Y ojalá, por Dios, ojalá este estudio u otros sigan haciendo estos juegos, porque son impresionantes. Sobre todo con esta carga, con esta historia adulta, ¿sabes? Esta carga histórica, con esta carga emocional. Lo del agua. Una burrada. Ah, nos van a ver. No sé. Sé que sí, nos han visto. Ya va el perro, ya va el perro pesado. Corre, corre, corre. Corre, corre. Pequeño, corre, corre, corre. Es que está milimétrico. Uy, uy, pensé que no llegábamos. Vamos, pequeño, venga. Es que está milimétricamente calculado, eh. Tensión sí o sí. Vale, continuamos. Por cierto, he bajado un poco el micro, el volumen. Espero que no se escuche muy bajo, porque creo que en Calcolat está muy alto. Y yo tengo ya un tono de voz alto, así que no creo que sea necesario más. ¿Y eso qué es? Me encanta cómo está hecho el fondo. Es una pasada. Lo he dicho, es limbo, pero... Mejora por seis, por seis años de desarrollo. O más, quién sabe. Pero al menos entre una publicación y otra, han pasado seis años. Vale, ¿qué es eso? Algo arrastran, ¿no? ¿Una barca? Uy, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Nos está viendo, nos está viendo, nos está viendo, nos está viendo. No, 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 abajo. ¿No? Uf. Uf, por un pelo. Cuidadito, ¿eh? Como... Rejadea al pobre. Me encanta la animación del niño, ¿eh? Vale, vamos a ver. Cuidado, 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 no. Agáchate. Aquí se agacha el suelo ya. Ya se ve que hay peligro. ¿Qué hacen aquí? ¿No se van o qué? Yo no veo a nadie. ¿Nos van a ver? Nos han visto, nos han visto. No, corre, corre. ¿Cómo corre el tío? Defecto del agua. Vamos, ostras, ostras. No, 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 no. Corre, 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 corre. Venga, 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 venga. Abajo. ¿No saltan ellos? Sí, ostras. Ostras, que nos disparan. Joder, qué color es, tío. Ah, que son dardos, son dardos rojos. No, 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 no. Estamos muertos. Uf, qué susto va a pegar el perro. Dios, la virgen. Ey, 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 ey. Ya está, ya está, ya está. Tampoco hace falta aquí enseñarnoslo todo, ¿no? Uf. Bueno, ya sabía que no había comido un perro todavía. Nada, esto nos va a pillar, sí o sí. Sí, corre, corre. ¿Cómo va mirando hacia atrás? No tienen cara, pero... Va mirando hacia atrás. Cuidado, aquí, cuidado, aquí, cuidado. Uf. No tiene pistola el tío. Corre, 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 pequeño, corre, pequeño, ¿no? No, no. Ostras, fue un pelo, ¿eh? Corre, corre, corre. ¿Cómo cabe la cámara? Ahí me has pillado. Ahí, precioso, precioso. Precioso. Aquí esto sí lo he jugado, esto sí lo he jugado, ¿eh? Es la granja con los cerdos salidos todos muertos allí. Vale, esto era... Creo que era... No, no, más, más al rondo, más al rondo. Que no te vea. Y cuando se pasa lo negro, ahí estamos. Vale. Que si el niño muere, el niño muere ahogado, tal vez. Él también, ¿eh? Y no te avisa. A la segunda que hace... Muere. La primera vez yo pensé que aguantaba un poquito más. Igual que se volvía algo más oscura la pantalla. Pero nada, nada, nada. A la segunda que hace... Ya se ahoga. Ya no hay manera de salir. Te avisa con una, no más. Aquí están los cerdos muertos. Que no entiendo yo. Que imagino que se... Los utilizarían como... Como experimento, ¿no? O... No se alimentan y mueren de hambre, o... No sé. Pero es que hay una cantidad de cerdos muertos. Brutal. Ah, y los pollitos. Lo acabo de los pollitos. Hay una cerdos de los pollitos que es preciosa. Qué bueno. Pero bueno, ya siento haber jugado un poquitín del juego, pero... Los bichos. Estaba jugando. Y... Y hubo un momento en que el móvil se apagó. No me grabo más. O... ¿El móvil o la grabación del... No, creo que el móvil. Porque tenía la memoria llena. Y... No podía grabar más. Sí, porque si no hubiese seguido grabando. Eso es. Pero bueno, ya he puesto una tarjeta de memoria, así que ahora espero que no me dé problemas. Ay, quiero usar el pollito. El primer pollito, míralo. Oh, qué mojo. No siguen, nos siguen los pollitos. ¿Cómo se los oye? Pío, 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 pío. Míralos. Pobres, vendrán porque tienen hambre. Míralos. Míralos. Se van a todos. No puedo hacer ni una animación con los pollitos ni nada. Qué pasada. Ahora se nos ha puesto a llover con ganas. Los capítulos los haré entre 20 y 30. 25 por ahí estaría bien. Para que tampoco se nos salgan muy largos. El juego es cortito, eso lo sé, pero... Ah, bueno, tocada. Porque el niño no da la vuelta, ¿no? No, no da la vuelta. Atrás. Hasta este, este puzzle, este es el primer puzzle. Muy gracioso. Venga, pollitos dentro. Ah, pollitos, vamos. Qué felices ellos. Conocen un montón. Vale. Este sí, este sí lo sé. Vale. Hay que tirar ese fajo de paja. Ese fardo de paja. Y cómo estamos. Aquí dos pollitos conmigo. Dos pollitos conmigo. Venga. ¿Y ahora? Ahora, corre, 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 corre. Dos pollitos. Van para adentro todos. Es el también que se resiste. Mucha más esos pollitos. Ya está, ya está, ya está. Este creo que es el único puzzle que hice, así que... Cómo se engancha y todo. Genial. Un juegaso. Y no solo por la... Por la... Por la historia que tiene, también. Uy, hay un salto de fe. Toca aquí. No solo por lo jugable que es lo... O sea, lo... La historia que tiene adulta. Sin tener un juego... El nivel jugable es... Está genial. Es muy cuidado. Muy mimado. No, 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 no. No había muerto. En el otro juego. En el otro juego. No había muerto. Hay que saltar. Hay que saltar. Ahora sí. Es que en ciudadanos están como apilados, ¿sabes? Apilados, entonces. A los poderes, por ahí es parecidos. Subimos. Estos gusanos. No podemos interactuar, ¿no? Aquí la guaya como está. Todo lleno de barro. Fango. Como se marcan las pisadas. Aquí está. Aquí está la... La vea por la que el chavalín sube. Que está súper bien hecho. Está súper bien animado. Y ahí metieron las ojeras. Que bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Todas las ojeras de tanto currar. Precioso. Preciosa la animación. Oye, aquí vas poquito a poco, ¿eh? Aquí está más... Más duro ya. Aquí tenemos a este cerrito que se nos levanta. Este cerrito de aquí. Hay que saltarle. Venga, vamos, cerrito. Así, sí. Se lo mata, el cerdo mata. Yo pensé que no mataba, pero mata, mata, mata. Venga. Un poquito más. Ahora, 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 ahora. Por cerdito. Hasta aquí, ese me robó hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Uy! ¿Ya está? No, hombre. Si os lo me ha dado un golpecito. Pobre niño. Porque esa gente que está así como... Multiplicando, como ya... O sea, rendida, ¿no? No sé. Ponchito. Quitamos el este. Y esto no se me paró aquí ya, ¿eh? A partir de aquí ya es todo nuevo. 15 minutos, ya ves. No jugué más. Lo juro. Aquí no sé para qué será. ¿Para esto? Vale. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasao? ¿Qué? Vale, vale, vale. Es control mental. ¿Y esto? ¿Qué, qué, 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 qué? Espera. Estamos de ayuda doble. ¿No? Ostras, esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué pasa? No puede ser. No puede ser. Vale, vale. Esto sí. Ah, vale. Mientras estás sujetando... Mientras sujetas... Puedes moverte. Vale. Espero que no sea mucho tiempo esta mecánica. Porque prefiero que juegas loco con el niño. Vea el niño como hace así. No me había fijado. Genial. Fuera. Voy a fijarme en una cosa. El niño lo hace, ¿no? El niño corre para los lados, ¿no? No. Lo único, esto. A ver. Vale. ¿Cómo salta el niño? Vale, vale. Fuera. Pobrecito. El cerdito. O sea, no estaban muertos los cerdos. Bueno, está... Sílfide. Está en los huesos, ¿no? Está famélico, pero... No estaba muerto. Espera que la larva estaba dando por saco al gusano. Nunca mejor dicho. Vamos a levantar esto. Vale. Parece que amanece y deja de llover. Una nevera, un coche... O lo que quedan de coches. Y aquí lo que es. Dejamos como la ciudad, como las granjas. ¿Y estos? Son todos como... Esclavos. Como zombies. Si fueran zombies, pero esclavos. No ofensivos. Como que sobre el cerebro a la gente, ¿no? Parece ser. Vale. Tendremos que coger esto. Ah, vale, vale, vale. Ok. ¿Y ahora? Venga, limo, vamos. Vas por la ventana. ¿Pollitos? Qué chulo. Pajaritos. Ostras. Cuidado con eso, eh. Vale. Estamos como dentro de una fábrica. Parece ser. Un lugar bajado en construcción. Estoy mirando un poco a ver qué hay alrededor que se pueda hacer. Vale. Por aquí. Vale. 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 Con tiempo o sin tiempo. Uy, cuidado. No. Vale. Igual he casado algo antes. Vale. Así, ¿no? Así creo que sí. Ensayo y error. Este juego es así. Vale. Aquí puedo saltar. Perfecto. Muy bien, chavalín. Así me gusta. Vámonos. Vale. La caja fuerte. Al suelo. Ah, se romperá. Allá va. Uy. No me he dado cuenta. Perdona. Cierto, estaba viendo que estaba atada al tablón, pero no me he dado cuenta que se iba a romper. Corre, 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 corre. Uf. Aleluya. Venga, bien, vamos. Es que no hace falta ni que le pida disculpas al niño. Lo voy a matar tantas veces. Perdón por todas las veces que te vaya a matar. Vámonos. No hay peligro. Ostras, vaya salto. Voy a caer de esto. Está fuerte el niño, eh. Cómo saltan los tornillos y todo, eh. Qué bien hecho. Vale, vale. Sé que es por ahí, pero... Ah, ahí. ¿Algo más por aquí? ¿Y esto? No. Ah, bueno, sí, vale. ¿Qué pasa? Ah, vale. A ver, ¿esto cómo lo hacemos? No. Sí, claro, de alguna manera. Ah, mira, que hay otro aquí. Me había fijado. Vale, vale, vale. Este llega antes, entonces. Supongo que se tendrán que cruzar, ¿no? Y quedarán igualados. No. Vale. No entiendo por qué uno se retrasa y el otro, ¿no? Entonces hay que bajar esto. Ahora lo voy a matar. Verás. Vale, no, no. Tengo que poner uno en cada esquina. Me imagino. Así. Era sencillito, pero... Y un poco torpe. Vale, vamos a intentar mirar que hay... No. No hagas eso. No hagas eso, pequeño. Vamos a mirar que había allí. Que parece que hay que ir por aquí, así que... Vamos a mirar mejor que hay atrás. Igual hay algún coleccionable o algo. Uy, qué chulo. ¿Y esto? Vale, al fondo a la izquierda. Un trofeo. Vale, estamos activando algo, cosas. Pero bueno, vamos a dejar el primer capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Son 24 minutos, así que creo que estaba bien. En casi 25, entre que me despido y tal. Pero bueno, de momento está genial así el juego. Hemos empezado en el bosque. Hemos ido hasta esta fábrica. No sabemos a dónde nos llenó. No sé si hubiera comado un laboratorio. Creo que... No es que os he dicho antes. Creo que es tema de experimento con niños. Así que tenemos que ir camino al laboratorio. No lo sé. Pero bueno, de momento vamos poco a poco. Hay puzles. Va a tener que... Tiene pinta de que voy a tirar el doble de lo que dura el juego solo por hacer los puzles. Pero bueno, me está encantando. Me parece lo que he dicho. Limbo. Triplicado. Lo he mejorado en todos los aspectos. Así que una delicia. Esperando a ver cómo va a avanzar la historia. Y a seguir jugando. A ver qué más mecánicas nos enseña el juego. Así que nada. Muchas gracias a todos por el vídeo. Un fuerte abrazo. Cuidados mucho y... Nos vemos.